Hola amigos de YouTube, soy Zorman Y hoy vengo a hacer un... Y yo soy Pimpinelo Pero que coño haces aquí, tío Que coño, que coño haces aquí Tiene que ir aquí cojones, o sea, este es mi puto video, cabeza ¡Suscríbete! Hola amigos del canal Random Vaya la que hemos liado con Zorman Y ahora vamos a hablar sobre un videojuego Five Nights at Freddy Bueno amigos, vamos a empezar con el juego Como veis, el menú es bastante simple Juego nuevo y continuar Pues juego nuevo La historia es que somos unos vigilantes nocturnos De una pizzería Los cuales tienen unos animatrónicos Que por la noche parece que cobran vida El objetivo es controlar una serie de cámaras de seguridad Para ver donde están los animatrónicos El juego se resume en vigilar por donde nos llegan los muñecos Como veis, aquí están todos juntitos Cada vez que usamos las cámaras Cerramos las puertas O encendemos la luz Gastamos energía Con lo que hay que ahorrar lo máximo posible Ya que toda esa energía nos va a servir para aguantar hasta las 6 de mañana Si nos quedamos sin energía Nos matan Si se nos escapa uno y se nos cuela en la garita Pues también nos matan Ya explicado todo esto Vamos a esperar que pase el tiempo Para ver los grandes sustos del juego Bueno, novedades Por fin se ha movido un muñeco Son casi las 3 y por fin se ha movido uno Vamos a buscarlo Aquí lo tenemos en la cámara 5 Son las 3 de la mañana Y el muñeco sigue en la cámara 5 Parece que se ha cargado la cámara Pasemos a la siguiente Bueno, ahora está en la cámara 2 Ha corrido mucho Atención que viene el susto Bueno, como habéis visto no es para tanto Los youtubers que dicen que pasan tanto miedo con esto Realmente exageran Hola, hola amigos de Youtube Así, así se ve mucho mejor, sí Hola amigos de Youtube Hoy me voy a jugar a un juego Que da mucho, mucho miedo Lo vais a pasar muy mal Así que si sois menores Pues no, pues no lo abráis, ¿vale? Pues porque da miedo Da miedo, eh, que no sepáis Bueno, empezamos Venga A la habitación de la Venga Joder, joder, que miedo No puedo mirar Me he puesto aquí porque me da miedo la oscuridad del juego Así se me ve mejor Así se me ve mejor Ay, qué guapa Le hago un beso Hola Bueno, pues parece que no Que no pasa nada Joder Joder, el muñequito Este juego es el más terrible que he pasado nunca Ya no juego más Ya no juego más Ya me habéis visto jugar durante 45 minutos Y ya, ya no juego más Porque me está dando miedo Y no quiero Aunque claro Luego con todo lo que he ganado por esto Pues me puedo abanicar y el miedo se me quita Mua, 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 mua Os quiero Pero cómo coño se me cuela este paquete Que hace unos vídeos de mierda en mi puto vídeo O sea, es que Es que me han dado Ey, Zorman Sub por sub Pero vamos a ver Que tengo la puerta abierta Que coño Desde aquí ya